Hola que tal amigos, esta es una nueva canción de mi propia autoría, se llama Darle tiempo al tiempo Horizonte y te lleva el viento A veces no es suficiente el amor porque te amé y tú no estás hoy Solo dejaste ser ni muy bellos recuerdos Tienes que aprender que querer no es amar Tienes que saber que odiar no es olvidar Tienes tú que ver que a veces menos es más Decides perder a un paso de ganar Ya comprendí al fin lo que pasó El tiempo pasó y todo derrumbo No es lo mismo un final que un bonito comienzo Ya perdí fe en el amor Ya perdí fe en lo que soy Solo me queda darle tiempo al tiempo Tienes que aprender que querer no es amar Tienes que saber que odiar no es olvidar Tienes tú que ver que a veces menos es más Decides perder a un paso de ganar Fuiste la flor y se marchitó Fuiste el amor, fuiste el amor, fuiste todo Y ahora no sos nada Fuiste la vida de mi corazón Yo te amé, tú eras mi adoración Ni te fuiste sin importarte nada Oh no, no No te fuiste sin importarte nada Of course, tú eras mi adoración Gracias.